¡Ajá! 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 Mi corazón es tan solo un plan platico Cuando evoco tu imagen Sin igual un amor tan feliz que sentíto Que me consume el juego pasional Mi corazón es tan solo un plan latino latino Cuando evoco tu imagen tu imagen Sin igual un amor tan terrible del sentido Que me consume el juego pasional Duele a mi nación de la fiesta rosa Rosanas y fragantes de tu piel Vinial me espera que es una bella rosa Y sueña con y va toda tu piel ¡Ajá! Duele a mi nación de la fiesta rosa Rosanas y fragantes de tu piel Minial me espera que es una bella rosa Y sueña con y va toda tu piel Y sueña con y va toda tu piel Y sueña con lima y toda tu miel.